El turno es para África, uno de mis cantantes favoritos, Nolas Pedro y sus Panchos de Cotonou, ahora les traigo un tema original de Guillermo Portavales y por ustedes El Carretero. Ay, con el camino del sitio vino, un carretero alegre cantó, El turno llega aquí muy guarnido, y muy sentido alegre cantó, Ay, con el camino del sitio vino, un carretero alegre cantó, El turno llega aquí muy sentido, y muy sentido alegre cantó, Ay, con el camino del sitio vino, un carretero alegre cantó, El turno llega aquí muy guarnido, y muy guarnido alegre cantó, Nuevo ya trago dolor, a ver cargar la careta, a ver cargar la careta, para llevar a la meta, de mi pelo se la mojo, Acá hay a palmos al monte, 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 A caballo vamos a montar Soy bajista y caretero Que cantó semimbo mío Soy bajista y caretero Que canto semimbo mío Porque canto semimbo mío Parando de chambiloso A caballo vamos a montar 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 No más que A caballo vamos a montar Tú le llamas coja el fruto con sudor Y a pie del monte Tú le llamas coja el fruto con sudor Y a pie del monte A caballo vamos a montar Y a pie del monte El fruto con sudor Especialmente Coja el fruto con udor Que nos sentimos Y a pie del monte Y a pie del monte Y a pie del monte Cabe del monte